... Yo quiero la paz desde que comencé a empuñar las armas porque las empuñé para servir al país y lo más importante para un revolucionario es el objetivo de la paz Nosotros como delegación del gobierno aspiramos a avanzar lo más que se pueda en los tres carriles que hemos planteado que son cese al fuego, el tema de participación que además resume todo lo de democracia para la paz y de transformaciones para la paz que son los tres primeros puntos de la agenda A esta mesa de diálogos, bienvenidos A Cuba, a su ministro, que tan amablemente... En el país soplan fuertes vientos de cambios que exigen un mayor protagonismo de los movimientos políticos y sociales Los intelectuales, los gremios y demás sectores que le apuestan a un destino diferente a la guerra perpetua A la delegación del ELN un saludo y por supuesto también a los medios de comunicación que nos acompañan Nos mueve la plena conciencia de que cada día de guerra tiene un costo enorme en vidas Con esos organismos acompañantes, el secretario general de las... Me complace ceder la palabra a la senadora María José Epis Cuba ha actuado de forma discreta, imparcial y responsable en el interés de hallar una solución política al conflicto armado en Colombia Esta posición cubana es y será invariable El de los jóvenes, mujeres y pueblo en general levantado en... ...que conocemos causas políticas pero también es una realidad de respetar la función de la violación...